Con una exposición, el Ayuntamiento de París rinde un homenaje a la figura del revolucionario Ernesto Che Guevara, a sus múltiples facetas y a su paso por la capital francesa, en una muestra que ha suscitado polémica en la prensa. La muestra, exhibida en el edificio histórico de la Presidencia Municipal de la Ciudad Luz, titulada El Che en París, explora varias facetas del médico argentino como fotógrafo, deportista, viajero, guerrillero y marxista. Ernesto Che Guevara sigue siendo una de las figuras que más han marcado la historia de la revolución, destacaron los organizadores de la muestra, que comenzó en diciembre del 2017, año en el que se cumplieron los 50 de su fallecimiento en Bolivia. Se ha recibido buena entrada del público, pero también numerosas críticas, la mayor parte procedentes de políticos de la derecha y de la ultraderecha francesa, pero también fue criticada por los diarios Le Parisien y Le Figaro, entre otros. Con información e imágenes de David del Río corresponsal en Francia, Notimex. Gracias. Gracias.